Y ya Ok Rochi Rochi R.D. Hay un tigre En Anuel tuya Te vendió suave Diles eso compañero Ok Hay una canción Que él lo ha sacado Supuestamente ¿Verdad? Que dice Ah pues mentira Some shit like that ¿Verdad? Y hay un tipo que dice Que he copyrighted That word That saying ¿Verdad? Hear me out Hear me out El pone en un video Let me see if I find the video Let me see if I find the video Pero sigue 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 El pone en un video ¿Verdad? Que El El fue el primero En decir eso Que el no quiere Problemas El lo que quiere decir Coño Es lo que quiere decir Que Él Quiere hablar con Rochi Para que no salga el tema O antes de salir el tema Para que no haya Cosas legales Que pasen Ok Él suelta En todas las canciones Que él ha dicho Pero no es mentira Pero no es mentira Es un dembow Que hizo el tipo Él está hablando de eso Desde el 2012 Con esa frase Esa es la frase Que lo identifica Él dice ¿Verdad? Cool Todavía no he visto Respuestas de Rochi Pero que tú piensas De lo que está diciendo el tipo I think this nigga Is a fucking retard He's a clown He's a clown Porque Ok Yo te voy a dar Yo te voy a dar Un perfecto ejemplo Y yo creo que Esto es algo Que los Los creadores Tienen que mantener En conciencia Right Ejemplo Yo cuando estaba trabajando Para la X En la gozadera El show de la mañana Right Yo comencé a decir Cada vez que entraba En el teléfono Good morning Good morning Good morning Good morning Esa era mi intro Esa era mi intro Y en conversación Con el gerente ya El director de música Right Él me dijo Oh tú sacaste eso De tal película And I was like No I fucking did it Pero Cuando me voy Y pongo la película El tigre está diciendo Good morning Good morning Good morning Good morning So lo que yo creo Que el caballero Este Entienda Que a veces Hay ciertas cosas Que uno crea Que se adaptan Que no es que se adaptan Es que otra persona Con conciencia de creador Puede ser que crea lo mismo Sin saber de tu contenido Muchísimas veces So Do you see where I'm getting at So And for you to say like Oh listen This is copyrighted And I'm gonna sue you now Well Ahora me va a querer demandar ¿Cómo es la frase del? Por Pues mentira Oh Oh Damián Damián Puede mentira Damián Demándame Puede mentira Damián Vamos a escuchar mucho No tenemos No tenemos Red Dame el bluetooth No pero son Más tú tienes Bluetooth ¿Qué te vas a hacer? Estamos Esto es parte de una producción Completa Estamos nuevo So Esto es lo que estamos Baja un poquito bluetooth No está bajado Está todo Pero Lo que soy Que sí Like Oh Si yo digo ahora Puede mentira Puede mentira Puede mentira Puede mentira De nuevo El más puede demandar Puede mentira Estamos conectados Porque la realidad del mundo Es Es que no puede Dale Dale Está subido Dale Hola mi gente Yo soy Imperial MVP Para los que no me conocen El tipo de género perfecto Quiero mandarle un mensaje Personalmente A Roch y RD Y La Manta Quiero usar un código Que me pertenece Hace más de 10 años Lo digo en todas mis canciones Es mentira Checarlo en cámara Esto lo hice El 4 de enero del 2012 Porque de ese tiempo Está en YouTube Dale play El tipo es ridículo Yeah No creo que eso Debería ser un copy Pero Si yo digo Es mentira En todo No crees que eso es mío No Aquí dice La verde Bob Marley Es un tema De la onda Reentrada Que yo tengo Desde hace dos años Donde yo utilizo Un subcoro Con el Con es mentira Es mentira Él es un ridículo Porque You can't You can't sue For You can't sue For words You can only sue For a branding ¿Qué quiero decirle Personalmente? Yo no quiero que lleguemos A los tribunales Yo tengo aquí Toda la prueba Buscando sonido Lo que está laqueroso Él dice Que no está buscando sonido Todo el mundo me está diciendo Espera que yo lancen El video Y la canción Yo digo que no Porque lo que yo hice En el género perfecto Donde yo digo Que Rochi Es un tipo Que tiene el mejor corazón Yo no quiero Que se me vaya esa percepción Entonces Esa percepción No se te tiene que ir Ok Ok Listen to me First of all It's like Ok That's what it was Ok So this is This is what I'm going to say This is what I'm going to say Um Ok Nick It doesn't matter He's a fucking Bucasonido Um Eh Yo digo El negro que te lo hace a lo curo Imperio MVP Ok Yo digo El negro que te lo hace a lo curo Uh-huh Like to be honest That is my tagline Uh-huh El que te lo hace a lo curo Right De que un día Un tigre comienza a decir El que te lo hace a lo curo No, no El que te lo hace a lo curo Right Uh-huh I can't sue Because one I have not I have not registered this As a my That little line El que te lo hace a lo curo As a tagline Exactly Exactly He did not show any proof That he registered the tagline Exactly That he registered the tagline So you cannot sue So yo El día que yo diga Oye Voy a registrar el nombre Negro's Party Uh-huh Como un LLC Y digo El tagline de esta compañía Va a ser El que te lo hace a lo curo El día que otra persona Use ese tagline A ellos pongo demanda ¿Por qué? Porque yo estoy registrado Como negocio Y parte de mi negocio Es como DC El Just Do It de Nike No es verdad Everybody uses the word Just do it Just do it Pero que lo ponga alguien De que Chris Bean Just do it No Para que tú veas Una demanda Exactly Una demanda ready Pero Hay mucho problema así En DR Con vainas así Que canciones se parecen Y ya quieren hacer una demanda Like Magic Música se parece La música se parece Comienzan a crear de verdad Y para alguien Está oyendo vainas De otra gente Y que querés remeclar La música se parece Y es así Eso era un tópico Que me chocó esta mañana Cuando yo estaba ahí I think that's corny I think that's corny I think You as a creator You need a You need a Man like Yo haga sonido con su música Y no haga sonido Aunque para ser sincero Quizás por eso Porque yo no estoy pegado Porque yo no busco sonido Porque yo no busco sonido Exacto Si me voy a poner A hacer un choc Yo no puedo buscar sonido tampoco Yo no sé Voy a hacer un video De yo En En actividades Adultas Para que se vaya viral Oh my god Ustedes vieron que hay video De negro Wey